Música Una noche Permiso, usted ahí Para subirlo Claro para que no salga la cara a este mundo no le gusta eso a este mundo no le gusta lo que tengo grabado es que pasaría por televisor cogeme completo aquí lo que estamos viendo aquí son los albergues de fraternidad miren el modo de coger el agua son las 11 de la noche y se puede apreciar aquí como se está llegando al agua potable esa que garantiza el gobierno según dice que todos tenemos acceso y derechos y demás y dice también la constitución que está en debate que todos tenemos derecho a una vivienda digna artículo 82 de la constitución de la república de cuba es lo que me explique alguien si esto son formas de una vivienda digna cuantas veces esteban lazos o días canela han cogido agua así de este modo para bañarse y cocinar esta esto es lo que albergue aquí es fraternidad albergue fraternidad que viene el agua como se está cogiendo y a que hora se está cogiendo y esto no es hoy esto pasa bastante veces con frecuencia lo que es lo que es acá la basura también que me va a matar la basura y siguen viniendo gente mirá mirá la basura mirá esto aquí también dice la constitución de la república que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano mirá esto mirá esto esto es a 20 metros el agua potable aquí todo está ligadito aquí siguen llevando personas con el agua mirá el modo que se coge agua aquí nos diferenciamos mucho en casi nada de los pueblos haitianos y eso que ponen en la televisión 30 pesos la carretera de agua para la gente que no tienen 30 pesos 30 pesos la carretera hay que hacerle porque si no no se coge agua ya que no tienen la posibilidad de buscarle tiene que pagar 30 pesos 30 pesos la carretera hay que hacerlo porque si no no se coge agua yo estaba aquí y le di a tu espere y si hasta yo le di a del chacke y me dijo ya allá y me van a cogerlo tranquilito porque yo estoy terminando a las 2 y 3 y 3 de la mañana por esa hora ya ayer que fue lo que le dije no, no, no si te toca a mi tu traje tu 16 cubetas yo voy a traer yo espero a que tu llegues entonces me toca a mi hasta que yo no llegue Es muy avivioso. Es muy avivioso. La gente continúa cogiendo el agua, de este modo aquí en los albergues fraternidad. Cosas inconcebibles que yo no sé. Si yo estaba aquí, ya estaba mujer delante de mí, me han atropado todavía. Exactamente. La gente es un maldito. No, todo día con el agua es una intriga, ¿eh? Y yo le he dado tu número, ¿eh? La fosa aquí, en la puerta de la casa de la gente. Se puede ver aquí, ¿eh? Se puede ver la gris. Sí. No. 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 No.